Música Buenas noches Buenas noches y bienvenidos todos al Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami Bienvenidos en nombre de todos nosotros aquí en el Instituto, gracias por acompañarnos esta noche Para nosotros es un honor y para mí y para mis colegas poder participar de esta segunda conferencia De la Fundación Educativa Carlos Castañeda Como todos sabemos esta es una labor de amor de Lilian que no la conocía excepto a través Es mi amiguita en Facebook y por ahí es que me entero de todas sus travesuras Por Facebook pero para todos nosotros es un honor de poder participar de esta conferencia Y honrar así la memoria de Carlos Castañeda Sin más les presento a Lilian para que nos hable un poquitico más del programa de esta noche Bueno, la Fundación Educativa Carlos M. Castañeda y lo de la M para era muy importante Carlos M. Castañeda Bueno, le damos la bienvenida y agradece su asistencia a esta conferencia Cuba, su autonomía en el futuro Que es la segunda de un ciclo de cinco conferencias Espero que asistan a todas las demás El panel de hoy está compuesto por los economistas Carlos Quijano, José Acel y Jorge Salazar Carrillo Que no necesitan presentación La Fundación Educativa Carlos M. Castañeda fue creada por familiares y amigos de Carlos Para honrar su memoria principalmente No sabiendo cómo honrarla pensamos qué cosa a él le interesaba más Y era la educación y el periodismo, la libertad Entonces, pues hemos hecho una fundación Que esos son los parámetros de la fundación Para continuar la labor que él hizo en su vida Entonces la fundación promueve un periodismo de excelencia La preservación del idioma español La libertad de expresión Y los derechos humanos ¿Dedicó su vida a eso? Pues la fundación está dedicada a eso Para lograr estas metas Se estableció un programa de becas de periodismo A nivel graduado Porque si queremos periodistas de excelencia Tenemos que educarlos Así que un programa de becas Para periodismo A nivel graduado Con el propósito de apoyar a los jóvenes hispanohablantes Tienen que ser hispanohablantes Por lo del español Que hayan demostrado su pasión por el periodismo de excelencia en español Y además su compromiso con la defensa de los derechos humanos Y la libertad de expresión Desde el 2006 la fundación ha dado cuatro becas a cuatro estudiantes Quisiéramos que fueran más Pero hasta ahí llegamos También la fundación ha publicado el libro Ser periodista La vida y legado de Carlos M. Castañeda Que contiene Distintos capítulos Dedicados a distintas cosas Primordialmente son las conferencias y charlas En las que él identifica Las técnicas para lograr ese periodismo de excelencia Y reproduce algunos de sus escritos Como ejemplo de ese periodismo de excelencia También incluye la percepción Que nos ofrecen algunos de sus colegas Y de sus amigos Entre ellos Jorge Salazar Carrillo Tiene un capítulo en el libro Jorge que es amigo de toda la vida Y Los instamos A que adquieran el libro La verdad que está muy interesante Y además de disfrutar su contenido Al adquirirlo Van a estar ayudando A ese fondo de becas De la fundación Porque el producto completo De la venta del libro Va por el fondo de becas Porque el libro Nos los donó Una firma Y para financiar La obra de la fundación Solo contamos Con el apoyo económico De nuestros amigos De nuestros benefactores Y por eso hoy Queremos invitarlos A que llenen una planilla Que tienen En sus manos Y se hagan miembros Del círculo de benefactores De la fundación educativa Carlos M. Castañeda Y que sientan la satisfacción De ser parte de esta obra Ya casi todos los que están aquí Han hecho su contribución Y se lo agradezco muchísimo Pero esto es para el futuro No ahora En el momento Bueno Dentro de pocos días No le tengo que decir Que estamos en octubre Y que el 10 de octubre Como todos ustedes saben Se conmemora El grito de Yara Que da inicio A la guerra De los 10 años En 1868 Pero ese mismo día En el 2002 En Portugal Papá Dios Mandó a buscar a Carlos El 10 de octubre De manera De que Dentro de cinco días Se cumplen Ocho años De su partida Y eso es algo Que yo quería Recordar hoy Pero Hasta aquí llego En buenas condiciones Por lo tanto Eso lo va a hacer Jorge Antes de que empiece La conferencia Carlos Castañeda Que yo siempre Le llamaba Carlitos Era una figura Que yo me recuerdo En el colegio De los cuatro primeros Que se publicaban Salía la fotografía Solamente de los cuatro primeros Ahí en En la revista En En la memoria De la Salle Sino además Era una persona Que le encantaban Los deportes Desde muy joven Fue periodista Y Llegó a niveles Yo diría Que Que representan El culme De lo que es El periodismo cubano Una de las cosas Dijo esta es la primera Entrevista Le considero la primera Entrevista mundial De Harry Truman Fue a Carlos Castañeda Y ahí en adelante No paró En Cuba Fue uno De los Los escritores Más Más afamados De la revista Bohemia Escribía En muchos diarios Y después Ustedes se recordarán Del famoso programa Ante la prensa Que empezó en Cuba Antes de Middie Press Así que No fue Middie Press Quien antecedió Sino fue Ante la prensa Y además Tenía una cosa Muy interesante Era No solo Era un periodista Con una línea Ya sea liberal O más conservadora Pero eran tres Los que preguntaban Y siempre uno veía A Carlitos Castañeda Esos domingos Famosos Ante la prensa Haciendo preguntas A un personaje Clave En la vida Económica Social Política En la historia De Cuba Carlitos tuvo Como todos nosotros Después de hacerle La primera entrevista Desgraciadamente Esa es una Una de las cosas Que a él Tiene que Tuve que tragar En seco Porque le hizo La primera entrevista También periodística A Fidel Castro Y es muy Al bajar de la sierra Al bajar de la sierra Es más que Yo escribí un artículo En el nuevo Gerard Que lo pueden Seguro que lo pueden Ahora con Los fenómenos de Google La internet Y todo Pues uno encuentra Cualquier cosa Y en el cual Contaba que Al bajar de la sierra Fidel Castro Carlos Lo acompañó Hasta La Habana Y lo primero Que le preguntó Fidel Castro Fue ¿Tienes una pistola? Y entonces Carlitos le dijo No, yo no tengo No tengo Porque tener pistola Entonces le dijo Mira, aquí te doy Una pistola Porque aquí Dios sabe Lo que va a pasar De aquí Desde la sierra Al bajar de la sierra Hasta La Habana Dios sabe Lo que puede pasar Es decir Que te doy una pistola Así que Pero fue Obviamente Después Una 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 Entrevista Que él Tal vez Sintió El haber hecho En el sentido De que entrevistó A esa persona Que realmente Traicionó Al pueblo de Cuba Yo considero Que Fidel Castro Es un español En Cuba No un cubano Lo tengo que decir Lo tengo del corazón Vengo de una familia De patriota La familia de los Carrillos Y Donde murieron Tres de los cinco Hombres Carrillos Y El mayor general Francisco Carrillos Fue el que Después La mano derecha De Máximo Generalísimo Máximo Gómez Y después Vicepresidente de Cuba Y yo creo que Es Es La Lo que queda De la La vigencia Del españolismo En Cuba Es lo que Fidel Castro Y al fin y al cabo Ángel Castro No era más Que un español Que estuvo allí Prácticamente Un emigrado Español Que coincidió Caer allí Desgraciadamente Cerca de Virán Y Siguiendo Con las estelas Que nos dejó Carlos Después Salió a Bohemia El exilio Primero Bohemia Se hace en Nueva York Y él estuvo allí Y Estuvo colibrando Con Bohemia Pero era tan bueno El periodismo De Carlitos Castañeda Que lo llama La familia Busluz La familia famosa De los Time Life Y le ponen a cargo De Time Life En español Y ahí se pasó Muchísimos años Siendo El que estaba De director Y haciendo Todo lo que hicieron De esa revista Un éxito Por un tiempo Después pasa A ser consultor Cae En Puerto Rico Y establece Prácticamente No existía Prácticamente El periódico El Nuevo Día En Puerto Rico Y Es asesor Consultor Aquí del Nuevo Herald Me consta Que fue por toda La América Latina Por un estudiante Mío Que creo Dios sabe Si está aquí o no Daniel Murgo Que acaba de obtener El PHD en Economía Es La persona más próxima a mí Daniel Murgo Es de Mendoza La Argentina Allí El periódico Uno Se debe En gran parte A Carlitos Castañeda Un periódico Que prácticamente Estaba En la quiebra Sin tener Ni una vigencia Y él Así que eso Lo hizo Por toda La América Latina Finalmente El Nuevo Herald Estaba en una situación Bastante Desaliñada Cuando llega Carlos Castañeda Aquí Había sido consultor Del Miami Herald Y le pide Que se haga cargo Del Nuevo Herald Y lo lleva Al tope De todo lo que es La prensa Latinoamericana En los Estados Unidos Y esa es la carrera De Carlos Castañeda Que yo creo que Estamos todos honrando Aquí en estos momentos Gracias Aplausos 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 Aplausos